esa mujer me gusta y a mí me tiene loco cuando pasa por mi lado me pone nervioso bueno mi gente ya ustedes saben lo que es hoy nos encontramos en herrera y venimos de parte de figura entertainment ya ustedes saben que lo que es aquí que venimos aquí que venimos ustedes saben no hay que decírselo a repartir sacos de cuartos vamos para la calle calle flow caeme atrás que figura de nuevo dijo que vayamos para la calle de la saqueta de cuartos no ronques suscríbete al canal de figuras para que mangue si no te encontramos su grito no hay cual de libros de mango que uno le da los cuartos hermano de una vez para que ustedes lo cojan ahí mismo y resuelva con lo que tiene que resolver mira para allá no están llamando usted tiene celulares no es para atracarlo ni para quitárselo es para que si ustedes están suscritos al canal de figura le damos mil pesos y andamos buscando el ganador de mil pesos tú el que te suscrito en el canal de figura le damos mil pesos la 6 de noviembre ahí abajo tú conoces la 6 de noviembre tú sabes hasta cuál es la 6 de noviembre figura activa en herrera para que cuando veas por ahí te ganes mil sin coges trotes porque no cae mal tú te suscribes a veces en canal de gratis cuando era bien nosotros andamos siempre por todos los barrios si por casualidad de la vida ustedes viendo vaina en youtube ustedes no saben si ustedes un día le dieron a suscribirse a ese canal mil pesos no pero pues entonces suscríbase que son mil pesos que tiene asegurado cuando nos vamos por ahí por una carache y te encontramos y tuve este arriesgo y te dice que no te puede hacer a la gente no ahorita no mira 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 vamos a ver busque el celular tuyo no para que no tengan internet como quieras busque el celular a la vez mira a ver busque el celular a la vez mira a ver tu le da los celulares tuyo al hijo tuyo para que vean un ñequito y vaina ah pues bueno bueno pero tu no sabes tuve vaina en youtube verdad tuve contenido en youtube nadie sabe si tu un día te suscribiste por ahí y no lo sabe hoy te frenamos porque la coincidencia de la vida es así búscalo que si tu te has suscrito de ahí hay son mil que tiene ahora mismo figura entertainment si 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 cuidado que te cae también Sara Sara donde que estamos estamos en herrera Sara es la primera vez que yo vengo en herrera Sara y yo dama viene para acá porque figura nos mandó a dar cuarto para acá tu le llegas oye que lo que es Sara Sara pero tu viniste empajonado y Sara y que es porque el motor venia era ciento y pico Sara empajonado porque tu otro día viniste con ese pelo muy láseo ya tu sabes estamos activos estamos 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 activos activos y dando eso positivos que lo que es Sino que lo que es Mel поряд saluda efectivamente ts redacción cold y todo necesitamos pintura artista pintura artista claro que eso también apoya gente он at skill ten ahí nosotros en la moneda que no te hace falta los mil por regalame no lo es nada, pues suscribe, te apoya nosotros también apoyamos los talentos y usted creo que usted le da el celular al hijo suyo para que vea contenido pero mira, usted no sabe si el hijo suyo viendo contenido se suscribió ahí busque ahí en su celular no, yo digo en el suyo no, no, él tiene uno pero yo digo el suyo, si usted no sabe si está suscrito en el canal, para que se gane mil yo no sé, a ti se le gusta claro es un intertamer si tú estás de aquel lado o estás por ahí adentro y tú ves su abrigo si estás suscrito son mil para que te veas la gente no vea nada en Instagram también es figura intertamer araceli figuerero miralo ahí miralo ahí tíralo una foto araceli figuerero dale, mirame la foto compay con kinderle me voy a poner el pacotico claro te lo ven pónmelo te lo ven pónmelo te lo ven pónmelo te lo ven pónmelo ahora mismo para pedirte para la empanada te lo caro tigre espérate espérate tranquilo suscríbete suscríbete es un cantante es un don merengue tu nombre ahí para que te busquen es un nombre de tu Instagram que está ahí en figura de batería y te va a ver te lo ven pónmelo te lo ven pónmelo te lo ven pónmelo soy el alfredón del merengue el alfredón del merengue el alfredón del merengue es un compositor séntete gracias esto lo necesitamos ahorita está todo pegado por ahí feo el nombre de papá dios santo 49 hola chicos somos seguro entertainment mil pesos te lo que lees un hijo a tu mi 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 hijo no no nosotros no somos entrevistadores nosotros que andamos regalando cuartos claro tu regala cuartos en la calle como figura entertainment o dame algo ahí dame algo ahí normal a ti mismo mira tienes que suscribirte al canal de Youtube que tenga buena venta y con Dios manito y usted mi papá en internet y tu te suscribes a mi veras pareció figura entertainment usted tiene hijo usted le da el celular a los hijos suyos para que vean vaina en Youtube pero usted no sabe usted no sabe si usted se suscribe a los canales que ve en Youtube mira a ver búscalo ahí figura entertainment si por casualidad de la vida usted está suscrito le pagamos el jugo le damos mil pesos a usted le vamos a dar el jugo es mil pesos es más los dos jugos dato usted va a pagar los guineos bacanamente porque figura pero es que tu querías ahora quiere comer agua de guineos está bien está bien oye que lo que hay mira tú no sabes ah pues mira cuando tú no ves la calle ves cuando tú no ves la calle cuando tú no ves la calle si tú tienes esta gente con esa figura ahí frenanos de una vez que tú tienes mil asegurados porque ya tú estás suscrito le llegas ya tú sabes nosotros estamos por todos los barrios por todos los barrios y ya no te conocemos la cara que eso tú no vas a tener ni que ensinar yo de la misma cámara y ahí se lo ganó ya yo lo conozco de herrera mano en el aire por si acaso vaya el don de suscrito ay 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 usted se imagina usted se imagina mira no está suscrito pero lo vamos a suscribir porque nosotros andamos en todos los lugares por donde usted vive aquí nosotros nos vamos a estar pasando nadie sabe si usted un día nos ve por ahí nosotros andamos en todos los barrios cuando usted nos vea ya usted sabe la gente de figuras frene allá que tiene mil asegurados eso no es mueca mire los contenidos que ahí está la prueba de que mucha gente que se lo han ganado oye con dios que dios me lo bendiga en la casa en la casa en la casa ahí sí tom tom en la casa y seguimos con lo que no le vale no le vale no le vale no le vale esa mujer me gusta y a mí me tiene loco cuando pasa por mi lado me pone nervioso como mueve la cintura te mueve su cadera esa mujer está chula esa mami se está buena y me tiene loco esa mami loco me tiene loco esa mujer ahí sí no va a estar bien hey tiene talento tiene talento el hombre le llega manito ahorita ya tu sabes busca eso y ahora se va a salir en alta dios te me bendiga y gracias por abrirnos a la puerta de tu negocio donde iba hermanito que tenga suerte oh oh te echaste para atrás tu quieres lo tuyo tu quieres lo tuyo tu quieres lo tuyo entonces tu lo que tienes que hacer es enseñarnos si estas suscrito al canal de figuras de figuras de figuras es el diseño de figuras es el diseño dale ven si 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 como se llama la pagina tuya yo la sigo mira la abrigo ahí mira la abrigo ahí mira la abrigo ahí mira como aparece de una vez arriba ahí no te suscribes no te suscribes ya usted sabe mire de donde usted es de mi de mi nosotros la vamos a andar por todos los barrios le llega y si un día de esto nos topamos por ahí son mil que tiene asegurado si usted no ve mire si usted ve eso usted se no puede pegar vamos le vamos a aquí no te suscribes lo buscó ahí venga para buscar se lo di una vez nosotros estamos locos de encontrar un par de gente vean los contenidos para que usted vean toda la gente de un otro lado a un cuarto claro yo le voy a hacer una pregunta usted sabe lo que es el cannabis el cannabis ok el cannabis es usted sabe lo que es que usted opina nosotros estamos dando un debate en nuestro canal de YouTube mira no está suscrita pero le voy a dar suscríbete y lo veo yo si está de acuerdo ah que no tiene la cuenta de YouTube mira lo hay ahí no estoy de acuerdo es 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 perjudicio para los que vienen atrás de los niños claro pero el alcohol también es sufrido es sufrido es sufrido es sufrido es sufrido que no debe de usarse es perjudicial para el asalto bueno pues muchas gracias y desde que usted nos vea por ahí en cualquier momento que nos ve usted por eso son la gente mía yo estoy ahí en este canal de YouTube usted sabe que usted se ve con un joseador que anda en la calle 24-7 usted no sabe si un día por ahí no ah usted trabaja ahí ya usted sabe usted no sabe si un día nos topamos por ahí cuando usted vio esa figurita ese modelo que está ahí usted además tiene que frenar espera yo tengo mil asegurados y le damos mil no importa que usted haya salido ahora mismo son mil como quiera porque usted se suscribió manténgase activo ahí vamos a dar mucho contenido mucho premio que dios me lo bendiga y seguimos rompiendo con figura en la calle figura entertainment diga como es figura entertainment entertainment figuras entertainment que dios me lo bendiga maestro figura no es figura entertainment esa mujer esa mujer manito lo que anda es ella regalando estamos activos ya tu sabes suscríbete para que te coma tu guineo para que te coma tu sandía para que te coma tu lechota para que te coma 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 que te lo regala figura entertainment estamos regalando en la calle en herrera si estas suscritos son mil no le ronca la vida manito que ya estoy casi volviéndome loco tú no estas llegando dile Sara la funda la funda la funda ya tu sabes la gente de figuras pesándose antes yo pesaba ching ahora yo peso mucho después que estoy comiendo con figuras 1.50 pesos 1.50 pesos la plata venga eso ahí no te equivocas tu crees que tu pesas mucho menos ya déjame ver yo déjame ver usted quiere que yo me pese yo peso como 200 papá ay pero yo le ensucié el peso ay mi madre 230 libras 200 ah pero tengo 20 menos cuánto debemos papá 10 pesos 10 pesos 20 pesos pues mire eso se lo manda papá Dios y figura entertainment que Dios bendiga hablamos después con Dios papá Dios ayúdame ok papá Dios le ayude para ustedes que Dios me lo ayude a usted también que usted es un hombre de buen corazón que Dios me lo proteja con Dios no no te tranquilo que nosotros que andamos dando cuartos por internet por internet por internet por internet dos mil búscalo ahí también ven ven no ven ven tranquilo ven que mira él lo tiene también que él lo tiene también ven que tú vas a tener que dar cuartos Carlos Vintro dando cuartos y usted sabe Carlos Vintro dando cuartos pila de tenis pila de todo búscalo ahí búscalo ahí ven 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 que la legalicen porque al final si no la legalizan van a seguir usándola como quiera y que como quiera el romo está legalizado y hace más daño hace más daño soledad yo no la consumo pero que la legalizan en YouTube estuvimos haciendo un debate sobre la legalización del cannabis que tú opinas sobre el cannabis sobre la sobre la algo en verdad no critico el que la usa porque tú sabes que es un desestresante es un desestresante tú me entiendes ahora el que la usa como vicio ya es otra cosa pero el que la usa para desestresarse está chile y se puede usar entonces que te opinas que se legalice en República Dominicana no se legalice se legalice que se legalice ok pura entertainment de parte de Carlos Intros la vara de los tenis de RD ya tú sabes sigan el canal El Maduro de RD REN REN Pesca Tena 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 Gracias por ver el video.